Esta es muy buena. Aquí es donde nos paró justo a discutir con Elías y con Tacholo sobre la revolución y nos sentamos todos en el suelo esperando al tío que terminase. Esta es muy buena, mira, pues estas que no las había visto yo. Lo mío es la transición. Pues vamos a buscar. El fascismo, la crisis, fascismo y anarquismo. Justo nace en el 37, bajo un bombardeo falangista, es de familia republicana y tenemos constancia de su militancia antifranquista en los años 50, finales. O sea, el 56 entra en la universidad. No tenemos documentación mucha de eso, pero bueno, hay algo. Luego, durante el franquismo es del PSOE, de las juventudes y del PSOE y en la transición es presidente o secretario general de la agrupación madrileña histórica. Era un intelectual comunista, básicamente, con dos vertientes. Una era la teórica y otra la práctica. Y ahí sí que tenemos documentación. Tenemos documentación tanto de los libros que publicó Zindus Kadhi, La metamorfosis, La escisión del PNV, como de panfletos escritos por él a lo largo de los, sobre todo, los años 80. Y era una persona que luchó, junto con Eva Fueres, contra la tortura. Luchó impresionantemente entre ellos. Fue procesado seis veces, dos condenados, una y una de ellas por el tema de la tortura en el 86, en el juicio. Lo que vamos a hacer, el trabajo que vamos a hacer, es un trabajo que ya estaba marcado por Justo, cuando creó lo que es el centro documental, lo fundó él, y con unas directrices muy claras de lo que quería hacer, cómo lo quería hacer y qué perspectivas de futuro debía tener el centro documental. Al final, un archivo siempre, a nivel histórico y historiográfico, tiene mucho interés. Entonces, claro, un archivo además, que no se sabe lo que contiene, porque si echamos un ojo, ahí hay decenas de cajas con documentación que no sabemos lo que hay, intuimos lo que puede haber. Entonces, a nivel, tanto como historiador como a nivel personal, el hacer un archivo desde cero es una oportunidad que no se tiene todos los días. Es un trabajo que va a ser arduo, que va a ser complicado, pero que va a ser muy, a nivel personal y profesional, va a ser muy constructivo y muy importante. Y luego también, teniendo en cuenta que el papel de Justo en la historia reciente de Euskal Herria, concretamente en lo que es la izquierda virtual, pero también su baje anterior en Madrid, en el PSOE, hace de él una figura muy importante a nivel histórico. El tema de la aplicación, más que nada, ha venido porque para poder catalogar y archivar todo con unos estándares archivísticos, existen herramientas en el mercado, pero son herramientas muy caras y que no son accesibles para cualquier persona. Entonces, nosotros considerábamos que, aparte de toda esta documentación, de alguna forma, aparte de que tiene que llegar a todo el mundo, podíamos crear una herramienta que fuese viable para que cualquier persona pudiese catalogar, archivar y mantener cualquier tipo de documentación. Así, a grosso modo, única y exclusivamente no estamos hablando de una biblioteca o de documentos que podamos llegar a crear. Lo que nosotros pretendemos es una aplicación que ordene, pero que también cumpla las funciones para poder difundir toda esa información. Al final, es un trabajo bastante arduo que va a durar bastante tiempo y para esta aplicación, claro, sí que tiene un coste, la creación de la misma. Entonces, para poder financiar también la creación de esa aplicación, vamos a poner en marcha un crowdfunding, en el que planteamos también un poquito que, de alguna forma, todo el proyecto va a tener unos costes mínimos, en este momento no podemos asumir nosotros, y que vamos a intentar sacarlos a través del crowdfunding. Gracias por ver el video. Gracias.